¿Cómo se llama usted? Yo me llamo José. Llamo Rosy Rosy. Oh, Rosy Rosy. Ella sí. Entonces tú eres la que eres el candidato. ¿Sí votaría por mí? Sí. ¿Sí votaría por mí si me meto para presidenta? Claro que sí. ¿Cuántos votos me da? No, pues nomás uno, no se puede matar. Ya dije. Ay, ¿cómo? Díseme. Señora. ¿Qué? Yo reboto muchas veces y ya que estoy más viejita, más reboto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más al canal de Rosy Rosy. Acompáñenme. Este video vamos a caminar desde el barrio San José hasta el barrio La Cantera y a pedir votos. Rosy Rosy para presidenta. Quédense a mirar todo el video. ¿A dónde van? Vamos a la cantera. Ya, pues por aquí. La cantera es por aquí derecho. En lugar de que le demos vuelta por allá. Aquí agarran más derecho. Sí, agarran más derecho aquí. Para ir a la cantera. ¿Vas a salir en la tele hoy, ¿eh? Sí. Sí. No se asuste cuando se mire en la tele? No, no. Nomás la dice a su mujer o a usted. Dice, Rosy, Rosy. Y de allí se va a ver usted también. Hasta la presidenta esta que está, está también un día. Desde allá donde está la Casa Azul. Sí. Yo venía con una cartilla de Zacate para... Tengo ahí las chivas ahí en ese corral. Y nos dijo, ¿lleva basura para qué? Para las vacas. Dije, no, es para... Con unas chivas que tengo. Sí. Con un criadero chivas que tengo. Ahí nos vino platicando, platicando. Y después salí en la tele y después me dijo la señora, dijo, oye, pues ¿qué andaba haciendo con la precedencia? Dice, no, le dije, deja explicarte cómo estuvo la cosa. Y entonces ya arreglamos cuentas. Ya arreglamos. Entonces ya arreglamos cuentas, dice. Sí, no, sí. ¿Qué andaba haciendo con la presidenta? Así es que pues me vieron aquí, me vieron para California también. Entonces ya se está haciendo famoso otra vez. Porque luego graban aquí y luego allá se ve la gente. Hay un hombre de carne en el pueblo. Que se anda grabando y sale allá los videos. Sí, luego allá los ven, ¿eh? Allá en Estados Unidos. Ahí viene el río. Es que están lavando ahí en esa casa. Están lavando por eso. Por eso. Bueno, pues mande saludos para alguien de una vez. No, pues todos estamos bien, gracias. Todos están aquí bien, gracias a Dios. No, sí, tengo muchos regalos. Tengo una en Nórego, pero ahorita está aquí con tu marido. Aquí viene cada año. Ay, qué bueno. Y tengo otra en California que se acaba de ir. Ah, también vino y ya se fue. Ya se fue. No, pues que es bueno. Y otros, y otros se enfrentan. Porque ya ve que hay gente que tiene muchos hijos y no han podido venir. Pues este, mira, algunos vienen los que están arreglados. Otros no vienen porque están desarreglados. Están desarreglados, sí. Ocupan que los arreglen. Sí, de veras es cierto lo que dice el señor. Así es de que se consigue. Los que están desarreglados no pueden venir. Así es que esos que están desarreglados, si se consigue una señora por allá o muchacha. Para allá se queden. Allá se arreglan. Y ya cuando viene, pues ya viene la pareja. Ya, ya viene. Ya vienen juntos ya. Sí. Ya sin miedo que échenme la migra, que me la echen. Y a mí hacen los mandados. Sí. Así mero. Por eso le digo que. Y ahorita se ven muchas cosas. Y aquí al otro lado. Sí. Fíjate en los celulares. Y aquí hablan hasta allá y de allá hablan hasta acá. Sí. ¿Y cuándo había eso? Antes no, nada de eso. Nada de eso. Una carta y tardaba mucho en llegar. No, sí, 15 días. Y si se perdía, no llegaba. 15 días duraban las cartas. Sí. La que iba de aquí para allá y la que venía allá para acá, hacía el mismo tiempo. Ajá. 15 días. Y ahorita ya. Ahora ya no. Si la pones por avión, pronto llega. Ajá. No es que tienes que pagar. Ya no se quieren, no, ya casi ya ni se quieren escribir, ya puro el teléfono. Ya con los celulares, ya. Y si mandan dinero, pues no mandan la clave. Sí. Y aquí luego lo van a sacar. Sí. Así es de que está cambiando mucho el mundo. Sí, ya está cambiando mucho el mundo. Es que toda la gente como usted que está nueva, usted va a ver más que yo. Ajá. Porque yo lo que ya vive, lo vive ya de nuevo para atrás. Ajá. Pero ya de esta edad que tengo para adelante, pues ya. Si me toca llegar a esa edad, si es que me toca porque no sabe, ya ve cómo es la calaca. La muerte es pareja. Sí. Eso se lleva pobres, se lleva ricos, se lleva ancianos, se lleva jóvenes y jóvenes. Entonces, de todo se lleva. De todo se lleva. Es que, es que mire, este, ya desde que nacimos ya estamos sin nada de que vamos a morir. Sí. Así es. Así que, ¿dónde le sacó uno? Ay, no, no podemos hacernos para un lado, eso nos va a tocar a todos, ¿verdad? Mucha gente dice, no, yo no me voy a morir, voy a durar muchos años y pronto se muere. Me estoy cuidando y cruza la calle y te atrope yo un carro, ¿verdad? De, 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 de una comida que se le atoran el vergüeyo, si, si no lo atienden, se va. Sí. Se va. Bueno, pues yo ya me voy porque según vamos a visitar a mi abuelita. ¿Cuál? Se va a hacer noche, se llama Cunda. Hasta la cantera. Sí, a la cantera. Y entonces vamos ahí. Luego yo me voy entreteniendo, platicando con toda la gente. No, no, pues. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo José. Ah, con José. Ah, con razón dijo, todo lo que ven sus ojos. Este señor me dijo, cuando llegamos ahorita aquí, todo lo que ven sus ojos aquí se llama José. Pues también usted es José. Yo soy criollo. Yo soy criollo. Creo yo de aquí. Yo aquí nací y aquí me voy a morir. Mira, y entonces aquí está la, la capilla de San José. Entonces, usted es, usted es el dueño. No, 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 no. No, dice. Todos somos los dueños. Ajá. Este, antes, la capilla era de adobe. Ajá. Y la sacristía también y tenía dos mezquites para el lado donde está la torre. Entonces, este, la gente, además, antes dijo, hay que hacerlas de material, órale. Ajá. Se hizo una junta y quedamos en acuerdo y todos anduvimos escarbando ahí los cimientos. Los cimientos, los cimientos tapan un cristiano, el más alto que sea. Ajá. Están de hondo, de hondo, para abajo. Y ya de ahí les, ya de ahí las levantaron. Entonces, ahí está entre todos. Los cimientos, pusieron su granito de arena para hacerla. Ajá. Ahorita yo creo que aquí cerquita es la más grande que hay. La que está en San Sebastián está chica. La que está en la cantera está chica también. Ajá. Y mucha gente que ha venido, ¿no? Digo, está grande la capilla. Sí. Yo no me ha tocado entrar, pero sí la he visto muchas veces por fuera. Sí. Sí, está grande. Sí, para allá tiene sacristía. Para allá, para aquellas quienes llegan de todo el puerto de la luz. Ajá. Y mucha gente viene y dicen, ¿quién tiene la llave? Pues, culano. Ajá. Y ya van y les dicen, oye, no, 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 hace favor de abrir la capilla. Ajá. Queremos ver, queremos visitar al santo. Sí. Sí. Y dicen, no, sí, está bien. Ajá. Y ya se las prestan y ellos vienen y les abren. Están ahí su rato, yo creo, rezando y viéndola. Ajá. La capillita y ya se enfadan y se van. Ajá. Bueno, ahora sí, yo ya me voy, entonces, mucho gusto de conocerlos. Me llamo Rosy Rosy. Oh, Rosy Rosy. Ella sí. Entonces, tú eres la que haces candidato. Sí. Voy al... No, yo no soy nada. Ahora sí me hice reír. Ahorita... No, ahorita es un candidato, creo, y que es candidato único. Así que este es el que va a ganar. Ahorita vi yo unos cartelones ahí en la carretera, ya vi de dos. Sí. No, yo no soy nadie. No, pues tírale a eso. Tú estás joven. ¿Cree que sí la haría yo para presidenta? Pues cómo no. Rosy Rosy para presidenta. Claro, seguro. Es que sabiendo, sabiendo leer, pues... Ya se puede todo. Ya se puede, este... Y hace la gente la lucha. Y si no, pues no. Sí. ¿Sí votaría por mí? ¿Cómo que no? Le dije, nosotros hemos votado muchos. No sé si... No, pues cómo se van a reír la gente que mira el video. No sé si usted conocería un hermano de Margarita Rodríguez, la de la mulvería. No, no la conocí. Ese se aventó al candidato. Ajá. Y vino y ya nos había dicho, van a votar por mí, seguro que sí. Ajá. Le dije, es más, fue un decir y salió cierto. Sí. Le dijo, mis señores, tú vas a ser presidente, no te apures. Sí. Y dijo, no, qué bueno fuera tú, tú vas a ser presidente. Ah, entonces a lo mejor un día me toca. Y le tocó. Y le tocó ser presidente. Sí, pero fue una buena suerte que le tocó. Sí. No más que pues ya murió. Ya murió, ya. Ya murió, sí, ya murió. En paz, descanse. A ver si ya me voy a porque ya tenemos rato que vamos y vamos y no nos vamos. Muchas gracias. Pasito que van, no van a llegar. Y no vamos a llegar. Allá me están esperando ellos ahí asentados. Adiós. San José. me traje el cable ahorita lo voy a conectar si se quiere venir tu quédate ahí pastando oh ya la pagaron que bien oye como la hicieron para pagarla si la pagaron porque se prendió con un cohete la lumbre lo bueno que estaban todos ahí listos para pagar mi compadre santos si me meto para presidenta si votaría por mí si voto si me da el voto entonces si se lo doy de aquí de la cantera ya tengo un voto de allá del barrio San José y luego un voto de aquí de la cantera si votaría por mí si me meto para presidenta ¿cuántos votos me da? no pues nomás uno no se puede ni más si no si me diera más votos si se pudiera pero no se puede más de uno ah bueno pues con uno ya llevo tres a ver vamos a seguir aquí no a mí uno se vale no prometo mucho pero sí votaría por mí si si me meto para candidata si dice que no es porque no quiere si dice que no es porque no quiere está obligando a ver y usted señora votaría por mí si me meto a presidente yo reboto muchas veces y ya que estoy más viejita más reboto entonces ya tengo tres, cuatro ya tengo cuatro votos ando buscando votos ¿votarían por mí? no hablo inglés no habla inglés pero aquí estamos hablando español señorita sí, sí voto por ti ah gracias ¿y usted? no, ya no ¿no? ay, usted no vota por mí ya me puso triste ya se me puso triste mi corazoncito no, la firma está de acá ya ah, ya está entonces usted votaría también sí, sí, para él sí me da el voto para ampliar el freeway aquí aquí vamos a ampliar el freeway ajá aquí tal que no haga ni una piedrita ni nada nada, nada porque este es el 5 y aquel es el 99 la de abajo aquel es el 99 el 99 ah, bueno gracias voy a seguir buscando votos ah, ya estaba uno parado pero ya se perdió sí, pues hay que recorrer tengo que recorrer aquí todos los barrios en eso ando toda la ciudad de la cantera toda la ciudad de la cantera buscando votos sí sí, por eso necesita agarrar el corte desde allá desde la ciudad ¿qué es lo que pide para un presidente o presidenta? pues muchos recursos para todos los recursos van a ser repartidos pero como qué pide aparte algo bien dicho así directamente para comenzar a pelear ese bajillón para hacer un tejabazón como donde hay en los barrios porque muchos lo que quieren es nomás que junten la basura dicen que ya con eso no, no estamos en punto los males abuelos era ahí ya era lo que estaba oyendo fue lo que me dijeron allá pues yo me conformaría con que juntaran las basuras de las esquinas si la gente se pusiera de a volar se juntaba estuviera pues todo el sitio sí, era ese bajillón está bueno para el tejabazón ese que hay en los barrios ese pedazo y a dónde a dónde llevar la basura para dónde antes nos pusieron de esos cabrones tambos pero los quitaron oh, ya les habían puesto tambos sí ajá sí, porque diré que los que hay ahí en la plaza de Juchapila tan chiquititos o sea, de luego, luego con un vaso de michelada se llena porque bajitos cabrones perros brincan y hacen entonces una de las cosas también sería eso poner tambos para echar la basura pero alto pero grandotes mira ay, Miguel aguas porque está parejo aguas porque está parejo que aprieta no, que aprieta va a darle más recio aprieta le va a dar más recio en lugar de decirle afrénale va a apretar pero en el piso ay, Dios mío yo era nervioso que se espere la camioneta que viene atrás ahí está el topecito tiene que darle para ello yo cuando yo cuando me iba enseñando en bicicleta decía me voy enseñando me voy enseñando háganse un lado que ya estaba nerviosa que te fueras a ir al barranco para grabar el ruido de los caballos sí, aquí está mi abuelita mi mamá y mi abuelita las dos ya está nochecito ya casi ni las ven ¿y hasta cuándo va a volver a venir la presidenta? sí, sí, la vemos ¿hasta cuándo hasta cuándo va a volver a venir la presidenta? ya me dieron el voto ya me dieron el voto ya de que venga ya no sé no te vas a juntar allá con el Trump allá con el Trump me daba junto con él con el Trumpas ay no con el Trumpas cuenta el galoncito de leche es lo que vale entonces ay mira hace rato hace rato no tomé video ya es de noche pero miren lo poco que alcancen a ver quiero que vean esta portada se ve bien bonito aquí del barrio La Cantera y ahí vamos caminando de la visita que fuimos acá con mi abuelita la leche me hizo daño ¿te hizo daño? la leche me hizo daño la leche de los pajaretes es que te hace daño la lactosa y te tomaste dos pero no me gusta no te deja degustar el pajarete de leche de chiva oye este señor te hace risa porque andamos hasta acá grabando en la noche dice ¿andamos grabando los tecolotes? sí los que se dejen grabar oye nomás la risa parece que le estamos haciendo cosquillas acá venimos del paisano andamos pasando aquí por San José acá nos encontramos a Rosy Rosy su esposo y su mamá sí y el paisano ¿para dónde queda? enseguida ah porque me decían ¿cuándo va a ir a grabar para el paisano? el panteón hay un espacio que no hay casas pues ajá y luego ya llegas a la bajada y luego ahí está la capilla es una bajada desde el paisano luego la caballería enseguida y la puerta blanca y llegas hasta San Francisco hasta el Rescoldo híjole no pues hay mucho no hay mucho que ver hay mucho material o sea hay mucho para el verbo hay mucho no para llevarles recuerdos a todos no se va a poder todos no se van al paisano luego la caballería y luego se imagina la risa que le va a dar cuando nos encuentren el paisano hoy y caminando nosotros sabemos que andaban bailando y no también creen que tengo dinero usted cree que si tuviera dinero anduviera caminando ni para comprar un burro ni para ni para la compi no esto es grabar de puro como dice puro gusto es un servicio a la comunidad son los que no nosotros si usted es el bailarín y cantante ahí luego va a salir ahí en el video a ver si ese video se hace famoso pues ojalá y luego ya vienen y lo contratan para cantante para la música ¿verdad? si donde quiera andamos los dos nos gusta la alegría es que la vida es esa divertirse un rato y platicar y conocer gente ¿verdad? si yo creo que la vida así es más bonita si pues si así es más bonita la vida como que recorren todo todo lo que hay por eso siempre digo voy a ir a donde pueda ir caminando ¿verdad? si no puedo recorrer todo si ahorita ando bien cansada fuimos a la colonia enrique estrada por allá fuimos a los pajaretes allá a la Pemex por allá para aquel lado caminando todo caminando pero es bueno no dejen de tomar agua es bueno para la salud el agua pues a veces ni agua tomamos no alcanzamos no porque se van a pasar como los de antes los que sembraban se les secaron los riñones ajá si dicen que sí trabajaban 16 horas en el cerro las gordas y un guaje de agua ajá y a veces ni agua y pues rápido los riñones se les acababa si no pero hay que tomar agua nosotros ya tenemos tiempo fijándonos porque con la edad el cuerpo no es el mismo entonces hay que cuidarlo sí hay que cuidarlo un poquito con alimento y se acaban los videos de Rosy Rosy ay no es así un video cebo ya bien panzonote bien acetonote si el ejercicio si no 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 digo si no come uno si no se cuida uno si no se cuida uno una panzota y hay que comprar una cardilla para cargar la panza ajá ajá ya no voy a poder grabar videos hoy ajá ahí va Rosy Rosy su panzota ajá ajá ya no ya dejó de ser videos porque apenas puede cargar su panza en la carretilla hoy ajá no oye deje que le cuente grabé a un señor y me dijo entonces usted ahorita anda jugando para presidenta le digo si Rosy Rosy para presidenta ajá si me va a dar su voto claro que sí ajá ajá ¿se imagina? no sí es que miró que ando grabando le dice no pues anda viendo a ver cómo está el pueblo pues sí para mirar para las propuestas un puente oiga pero no hay agua y ya tengo varios votos ya estuve preguntando ya a partir de eso empecé a decir bueno ¿me da su voto o no? sí y ya tengo varios entonces se comienza no así para allá es pues allá está el paisano pero no está tan retirado pero sí hay que ir poquito allá el paisano porque ahí es donde tengo mis familiares pues a ver si un día vamos para allá nosotros vivimos en la mezquetera y ustedes hasta ¿quién? en el paisano una tiendita que está allá en el paisano es mi familia pero nosotros vivimos en la mezquetera pues y pues andamos en la moto recorremos todo pues usted es fácil fácil es que la moto recorre todo porque la gente lo empuja a uno para fijarse cómo rueda uno sí con cuidado ahí denle bueno ahí váyanse porque ustedes van en moto ustedes van moteados y nosotros no nosotros vamos a en nuestras dos patas bueno entonces ahí con mucho cuidado sí con cuidado ahí va la moto ahí tenemos que ir gritando ahí va un carro ahí va una moto que les vaya bien ahí con cuidado ahí viene una moto gracias a ustedes muchas gracias por llegar hasta el final de este video espero que les haya gustado mucho voy a irme pero les mando saludos a Ronnie Osegueda dice que nos mira desde Las Vegas Nevada y le están gustando los videos de Tuxpan Nayarit también saludos a Roberto Flores a Guillermina Soria a Gilberto de la Cruz a Ramiro Félix a Romelia Rosa a Jorge Rodríguez María Gómez Martín Gama Plays a Lupita 1080 Ray Neyer Juan Flores trabajos de campo y rifles de PCP a Miguel Muñoz a Martín Díaz a Elena Díaz a Ramiro Félix a María Gómez a China y Ernestina López Jesús Joaquín María Aro Gregorio Silva Bandevia y bueno a todos los que se están conectando a mirar estos videos muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video adiós